Luego de valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad en contra de tres personas, señaladas de hurtar a diferentes ciudadanos en el centro de Bogotá. Según la investigación, estos ciudadanos, mediante roles y tareas determinadas, efectuaban hurtos específicamente en la Plaza de la Mariposa y San Victorino, ubicados en la localidad de Márquez, donde aprovechaban la gran afluencia de gente para hurtar mediante la modalidad de costillero. Los procesados rodeaban a las víctimas que se acercaban al denominado juego de la bolita para despojarlos al parecer de sus teléfonos móviles, billeteras y otras pertenencias de fácil acceso. Estas personas fueron capturadas por orden judicial por integrantes de la Policía Nacional y un fiscal de la sección de Bogotá les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado, cargos a los cuales no se allanaron. La Fiscalía habla con resultados.